Dos periodistas resultaron golpeados hoy al amanecer por un porro. A las seis de la mañana, el público del Festival del Porro quería oír a Peter Manjarrés, pero los organizadores tenían planeada la arborada con un grupo chileno y defender su posición a golpes. ¿Qué tal esto? Desde el miércoles en San Pelayo, Córdoba, están celebrando la edición número 40 del Festival Nacional del Porro. ¡Y llevamos y llevamos porro! El cantante Peter Manjarrés tuvo contento al público hasta las seis de esta mañana cuando miembros del comité organizador les dio por retirarlo de la tarima. Defensores del Porro querían que se fuera a Manjarrés para darle paso a una banda musical de Chile. Los asistentes quedaron tan tristes que hasta el exsecretario del Senado, Emilio Otero, actual contralor de Córdoba, tomó por el cuello a Peter Manjarrés. Otero, quien perdió su sexta relación en el Congreso por el escándalo de la reforma a la justicia, donde él también intentó beneficiarse, se veía fuera de control y no se supo si quería que Peter Manjarrés se fuera o siguiera cantando. Todos los detalles de los enfrentamientos sobre la emblemática tarima del Complejo Cultural del Porro María Varilla quedaron registrados en la cámara del portal de internet La Lengua Caribe. La alcaldesa de San Pelayo, María Alejandra Forero, notó que los reporteros estaban trabajando y se incómodó. Se le acercó a José Jaime Pareja, el secretario de Salud de Córdoba, que también es su tío, y algo le dijo que lo molestó. Porque su sobrina, la alcaldesa, algo le volvió a decir. Le comentó algo de que nosotros estábamos cubriendo. El señor tomó otra actitud, a partir de ese momento se transformó. Y también su tío, porque su sobrina, la alcaldesa, algo le volvió a decir. Al señor secretario departamental como que no le gustó que nosotros estuviéramos haciendo nuestro trabajo y se incómodó e intentó quitarme nuestro elemento de trabajo, la cámara, y me agredió. Me empujó en una oportunidad y me pegó en el rostro en dos oportunidades. Lo que hace es tomar la cámara por el lente, enfocarme a mí y empujarme. Él intenta pegarme un puño, gracias a Dios los músicos también estuvieron presentes y me jalaron. Fue tan fuerte el ataque que los músicos interceptaron al agresor. La alcaldesa, aparentemente perpleja por el mal comportamiento de su tío, se quedó quieta, pero cuando reaccionó, se retiró. Rechazar ese tipo de conductas de cualquier persona, pero especialmente si es de un servidor público. El director de los periodistas agredidos cree que la alcaldesa y su tío reaccionaron así porque sus reporteros habían publicado informes que no le gustaron a la mandataria. Esto motivó a la actitud y agresión a nuestros periodistas porque publicamos e informamos de hechos, sobre todo en la parte de la organización donde denunciamos de una banda con moción de Chile. Llegaron al aeropuerto internacional los garzones y fueron recibidos en un bus que no estaba en condiciones óptimas. Estos periodistas dicen que están cansados de que les peguen porque a su director lo atacó un concejal de Montería en un concierto. A otro comunicador lo agredió la mamá de una candidata en el reinado de la ganadería. Y a otro colega lo atacó el entonces secretario de Planación del departamento en un festival. Pues debe ser la forma que ellos tienen de responder al impacto de las noticias.